¿Está listo para la escuela, mi niño? Ya. Ay, qué bueno, mi amor. Son las 6.53 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Abre. Abre una bolsa, nada, abre a ti, tampoco. le sigue fallando a mi gordita, a mi gordo. No le sigue fallando a la bolsa Vamos a ver a qué hora la encuentra A ver hijo A ver si ahora sí la atinaste O todavía no Todavía Ay mi gordo ¿Quieres que yo lo haga? Ay Alexito Ok Voy a lavar esos trocesitos No quiero dejarlo para mañana Porque pues Mañana se van a hacer más Así que hacerlo de una vez ahorita Y ya ahorita Bueno como miraron Ya aspira ahí Ya cenamos Ahorita No sé qué hora será Yo creo que a veces Es como las 7 ya ahorita Este nos pusimos a cenar Y Ya luego Alex hizo paso cuarto Y a este de ratito Bueno Yo ya metí agua Para calentar Para bañar a Alexis Ya se bañó él Él ya prácticamente Ya está hecho para dormir casi Nada más falta que le lave la boca Y ya Sería todo Y ahorita este También yo quiero irme a dormir No temprano Pero sí Nada más que bueno Miren ahora traje Agua limpia O sea agua Aparte de esta Entonces ya Así ya para no ir Para no ir afuera Ya aquí ya no me los afuago Los meto acá Y listo Ya para Ponerlos a estilar Ya bueno Mañana ya Dios dirá Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video